muy interesante que los alemanes no están aquí en el autoshow de detroit sin embargo vean quién está aquí el grupo mahindra de la india que tiene este vehículo que se llama roxer y juzguen ustedes si se parece o no al jeep wrangler la única diferencia es que este vehículo fue diseñado y se fabrica aquí en eeuu y es solamente para uso off road es decir no es legal para manejo en las calles no tiene bolsas de aire bueno esta compañía mahindra no va a entrar al mercado de eeuu con este vehículo que vale apenas 15 mil dólares por lo que decíamos que no tiene todo el equipo de seguridad requerido para hacer un auto legal para manejarse en la calle pero detrás de ésta de este bus tienen este otro que se llama marazo y que éste sí fue diseñado aquí en eeuu y potencialmente podría entrar al mercado de eeuu aquí está la explicación de que el auto fue efectivamente desarrollado aquí en eeuu y tendremos que esperar para ver si mahindra entra al territorio de los fabricantes de eeuu aquí desde detroit